La idea es un poco reflexionar sobre algo de táctica, un poco de lo inmediato, de la forma. Veía el otro día, en la grabación no estuve la reunión anterior, en la anterior sí hablé un poco de esta cosa del marketing, el coaching y esas cuestiones que a veces nos encrespan un poco cuando las utiliza el enemigo. Veía las grabaciones de la reunión anterior y decía, bueno, pucha, acá hay un montón de cuestiones que aparentan ser contradictorias, aparentan ser mutuamente excluyentes, pero no es así. Como creo haber comentado, estamos en una guerra, en una guerra simbólica, semiótica, donde cada palabra es una colina, donde hay que pelear cada cosa, donde no hay que dejar ningún frente. Al enemigo, ningún frente, había que pelearlo en todos lados. Entonces, no es excluyente que haya una operación de marketing central. Algunas cuestiones deben ser centralizadas. Debe haber un libro en cómo el espectacular que está en proceso, con esa palabra futuro, que nos libera de muchos pesos. Debe haber una coordinación, debemos funcionar como sistema, como funciona el enemigo, para poder operar, para ser efectivos. Pero eso no quita, a la vez, que como individuos podamos hacer cosas, charlar con el vecino. Y no quita algo intermedio. Y ahí es donde hay que tener cierto cuidado. ¿A qué me refiero con esto de intermedio? Ni lo central, ni la gran campaña, ni la tarea individual de hablar en la noticería, y convencer, dialogar, lo intermedio es cuando pasa, o bien por lo institucional, o bien por un colectivo de cualquier tipo, o bien individual, pero tiene presencia masiva. O sea, cuando, ya sea nosotros, mediante una red social o lo que sea, ya sea una institución, cuando nosotros digo individualmente, un colectivo cualquiera, puede ser tomado por los medios, puede ser tomado y aprovechado como en las artes marciales para que el golpe sea inverso. Utilizar nuestra fuerza, utilizar alguna palabra, utilizar algún gesto de nuestra parte y pegarnos. En esta lucha que decía de las palabras, caray, es cuerpo a cuerpo. Un clásico es libertad. Bueno, toda una historia, la historia de la humanidad, pasa tal vez a través de la semántica y las disputas a través de qué significa libertad. Pero bueno, muchas otras, hoy se habló de los fueros. Fuero y dieta, dos términos que hacen al sentir de la democracia, al valor, al posible poder, el representante, la lucha, si es una lucha, eso. Bueno, garantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada palabra, cada signo es una batalla y hay que pelearlas todas. Y algunas de ellas, ahí es donde hay que tener cuidado, hay que laburar finito y cuidarnos que no nos agarren eso y no nos den con el mismo palo que nosotros utilizamos. Eso en esa franja intermedia. En la franja individual, hagamos cualquiera, como creo también haber comentado, no importa si es un poco floja de papeles estéticos, digamos, si está hecha más o menos de entrecasa, vale, y a veces vale más el hablar con el vecino así, sin demasiado florido, sino, de entrecasa, el timbreo que hacen ellos, por ejemplo, falso, pero pasa por allí, esa es la idea. Entonces, hagámosla individual. La central no, la central la tienen que hacer los nietos que saben de este tema, que manejan información de trabajos de campo, los cuales no tenemos acceso, que manejan experiencia al respecto. Eso dejémoslo a los que pueden hacerlo. Pero, bueno, está en los tres niveles y puede coexistir, puede coexistir. Y también el target, también a quién. No hay por qué una necesidad de no existir de asambleas de este tipo donde se trabaje, no sé, ciertos conceptos, categorías, la intelectualidad, como se dice, efectivamente, por allí. Eso no quita que al mismo tiempo se puedan hacer otras cosas. O sea, todos los frentes, todos los frentes. Se habla mucho del poder de los medios, es todo en historia. Decenas y decenas, sin exagerar, de teorías, de corrientes, desde algunas muy simples hasta hoy que complejizamos todo. Y por ahí nos damos cuenta que algunas muy simples, que en algún momento se hablaba de algo que se llamaba teoría hipodérmica, era que los medios se nos metían en la cabeza, así nos daban órdenes y nos convertíamos en los hombres robots del Eternauta. No es obviamente tan simple, pero no es que una teoría transforma, no toda teoría es un epistémico, no toda teoría va a recordar. Son capas que se superponen y eso también funciona. Lo antiguo, entre comillas, también funciona. Se viene diciendo desde hace mucho que los medios son poderosos. Todos lo decimos, todos estamos de acuerdo, los medios son importantes. Ahora, al mismo tiempo decíamos, o en un momento, Perón dijo, perdí con todos los medios a favor y gané con todos los medios en contra. Y tiene razón, o sea, no es tan simple. Pero una cosa son los medios de hace unos años, incluso de hace diez, y otras ahora. Ahora es global. O sea, las redes, el complejo mediático, es global de facto, por definición, es global, ahistórico, incluso acrítico, de facto, de hecho. De hecho, los algoritmos de los sistemas que allí laburan, que no son para nada horizontales y democráticos, como se los vende, lo convierten en monstruos. Dos ejemplos, y cierro, de cómo decimos sí los medios son importantes, pero no instalamos realmente el tema, no internalizamos realmente la gravedad. Escuché hace muy poquito a una periodista de palo, de este lado, de este lado de la vereda. No viene al caso, no quiero nombrar quién, porque aparte, buena gente, la pucha, idiútil. Pero, por ejemplo, que bloqueaba cierta actividad que estaba impulsando Shimbogolas, Shimbogolas es el dueño, esa es la palabra, no solo el creador, el dueño de Wikimedia. Al mismo tiempo Wikimedia, que es la organización matriz, declarado admirador de Ayn Rand, que es algo así, para los que no la conozcan, ¿cómo definirlo? Es algo así como la derecha de la derecha. Es un culto al egoísmo como valor fundamental del hombre, impulso, decían por decirlo así que tanto tendrá de cierto, que luego de la Biblia, en la Biblioteca del Congreso, el libro más leído es de ella, que es la rebelión de Atlas. Los empresarios hacen la revolución y nos salvan de la burocracia, etcétera, etcétera. O sea, es un monstruo, desde lo ideológico y desde las necesidades de lo nacional y popular, o hasta de lo internacional y popular, si se quiere. Bueno, este tipo, que es el dueño de Wikimedia y que inclina ese espacio, ese pizarrón casi infinito que es Wikimedia, que lo inclina, se declara como principal admirador. Una persona que conocemos mucho, que es la primera magistratura de este país, también dijo que una isla desierta es uno de los primeros libros que se llevaría a la Biblia de Atlas del Rango. Bueno, este señor, y está en un proyecto elogiado por esta periodista argentina, que es de revolucionar la prensa posibilitando que todo el mundo, no solo indique la fuente, sino que cualquiera puede entrar y revisar parecido a Wikimedia. Puede entrar, revisar, como, por ejemplo, hace Chequeado, que entre paréntesis viene la nación, que es quien chequea. Y entonces, allí se termina este problema de la prensa, porque la objetividad, la absurda objetividad, la imposible objetividad, la tontería de esa palabra, que no existe, sí existe la mentira, pero no la objetividad, gracias a que todo el mundo horizontalmente puede colaborar y verificar y chequear, allí revolucionó la prensa. Bueno, esto, en manos de personas de confianza, busquen el sitio, rastren esto, por allí van a ver como una de las personas de confianza que ayudarían a testear, a filtrarnos la información, es elogiado por alguien de palo. Esos son los medios. El spam, el correo basura, correo basura, pongan spam en Google, o pregúntenle a cualquiera, correo basura, esa cosa que molesta, esa cosa terrible. En toda la historia de la comunicación humana, desde las cavernas, desde que empezó el aula, el poder podía decirle algo a muchos, lo que hoy se le dice en broadcast, a uno decirle algo a muchos. Bueno, en toda la historia de la humanidad, siempre, únicamente, el poderoso podía decirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció el spam. ¿Qué es el spam? Por dos mangos, José Pérez, cualquiera, le dice algo a muchos. ¿Cómo se conoce hoy el spam? Como correo basura. Y es un hito en la historia de la comunicación humana. No esto que nos intentan vender de la horizontalidad de Twitter, y etcétera. Dos ejemplos, y ahí cierro, dos ejemplos solamente de cuestiones que nos venden. Y no es así, redondeo, es así de simple lo complejo y lo opresor que es lo mediático. Debemos tomarlo con cuidado y los tres niveles, especialmente el del medio, tener cuidado con lo que decimos. Por ejemplo, yo no extenderme. Perdón. Perdón.